El cerra, Riboneto, 12 minutos, corre el cronómetro de Teis Spare en producción de torneos y competencias hoy con el hombre de Bolívar, Zanasi, con Rizzo y Cocinero la asistencia, ataca Quilmes, viene Caneo, viene Caneo, viene Caneo, pasa, 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 cayó en el área, el árbitro dice penal, penal para Quilmes señores, penal para el cervecero, se metió en el área, Caneo, polémica en la noche, San Juanina, Rabina dice que no, que su jugador se quedó parado, Díaz en un segundo decidió qué hacer y miró el lunar del área para cobrar el penal, Caneo cambia el paso y decide encarar y se engancha él con Sánchez, mirá, aquí vamos a tener otra imagen más, del capitán de Quilmes, que supera dos, lo espera Sánchez, paradito, y él se engancha con el defensor de San Martín de San Juan, error del árbitro. No había penal, el que provocó el contacto fue el ex hombre de Boca, Díaz la cobró la falta y tiene la chance de Quilmes de ponerse arriba. Es el tercer penal en contra que le cobran a San Martín, nunca le convirtieron, desvió Jonathan Torres para Merlo y desvió Guerra, se lo atajó Posernic contra Unión. Dos penales a favor para Quilmes, los dos en la última fecha del año pasado, aquella que terminó con goleada y salida del Chau Chabianco, los dos los pateó Saba, uno fue gol y el otro desviado. 13 minutos en el arco donde está la lucecita, a ver si viene algo, penal para Quilmes, un especialista para pegarle, otro especialista para atajar, va Caneo, atajando Posernic, Caneo... Gol, gol de Quilmes, gol cervecero, gol de Caneo, de penal, casi 14 minutos, arriba el equipo de 6-1 a 0. Desayendo cualquier tipo de decisión, Caneo le pega con mucha solvencia a la pelota, el arquero elige una punta, el balón va al centro del arco, y Caneo más categoría es igual, Quilmes 1, San Martín y San Juan 0. Segundo gol de Caneo en la temporada. Ahora sacaron de cualquier lado con Caneo que va a ver el campo de San Martín. Yo le digo, Cassioli, apunte la reina porque si lo...